Antonella Rocuzu y Lionel Messi ni se inmutan ante el castigo que la Conmebol dio al jugador tras su expulsión en el partido entre Argentina y Chile por el tercer puesto de la Copa América. Messi publicó dos imágenes en las que aparece disfrutando sus días de vacaciones en el Caribe, acompañado de familiares. Instantes después, Antonella también posteó una fotografía en la que aparece abrazado con el jugador del Barcelona en el mar. Ayer, la Conmebol informó que suspendió un partido y multó con 1.500 dólares al argentino. Se especulaba que Messi podría recibir una sanción más dura por sus comentarios al final del encuentro, donde acusó a la entidad sudamericana de corrupción y dijo que la Copa América estaba diseñada para que Brasil la ganara. Messi no salió a la ceremonia de premiación por el tercer puesto que había conseguido Argentina tras vencer a Chile. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!